Fórmula del entretenimiento con Priscila Gil Primero felicidades a Fórmula Noticias por sus dos años, sus dos hermosos años llenando a la gente con todas estas... Noticias ¿No? ¿Sí? Noticias Con noticias Y con todo, de verdad, muchas gracias, les mandamos besos y gracias por el apoyo Y no dejen de venir a Wicked, cumplimos un año Gracias Jaime y Auditorio Y así como ellas nos felicitan, nosotros también, y les cuento, que estuvimos en su festejo Ya que alcanzaron la cantidad de tan solo 100.000 fans en su página de Facebook en un año Cantidad que en Londres tardaron 5 años y ellas mismas nos platican Ahorita tenemos el récord de tener más fans que en Inglaterra y bueno, pues nosotros... En Inglaterra creo que tardaron 5 años en lograr la cantidad que nosotros logramos en menos de un año Eso quiere decir que el público mexicano yo creo que recibió súper bien la obra Y es evidente en el momento en el que llegamos a dar función y está llena la sala, ¿no? Yo creo que no hay mejor manera de despedir a Wicked que con esto, que es salir por la entrada más grande de todas Y continuamos con más del teatro Ya que estrenó el pasado miércoles Master Class en el Teatro Banamex Santa Fe Con una lluvia de invitados en su alfombra Ya que nadie quería perderse la fantástica historia de María Calas con la actuación de Diana Bracho y un gran elenco Por su parte, el pasado jueves, Los Ingrávidos de Joaquín Cosío estrenó Este texto está basado en la novela homónima de Valeria Luiselli Y cuenta con las actuaciones de Aide Boeto y Cassandra Changuerotti Bajo la dirección de Fernando Bonilla en el Foro Shakespeare El elenco de Mentiras le dio la bienvenida al actor y cantante venezolano Daniel Elvitar En su debut en el musical con el personaje de Manuel Mijares Y para mí es un honor formar parte del musical más importante de la historia de México Continúa en cartelera Madre Coraje y sus hijos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón Con las actuaciones de Alejandra Ley, Rodrigo Murray, Eugenio Bartilotti y muchos más El texto nos cuenta la historia de una mujer que recorre su país con una carreta Para comprar y vender mercancía en medio de la guerra de los años 30 Así sobrevive y mantiene a sus tres hijos Pero también los pierde y se queda sola ¿Le sacará provecho a la guerra? No se la pierdan Por cierto, este domingo 12 de octubre no habrá función En la música ya está presente el evento más grande de rock en México El Corona Capital en el Autódromo Hermano Rodríguez El cual espera 80 mil personas por día en este festín musical Ahora, en su quinta edición estarán 58 bandas internacionales De las cuales podemos mencionar Jack White, Massive Attack, Damon Albarn, Beck, Little Dragon, Belle and Sebastian, Foster the Beeple, Kings of Leon, The Cooks, St. Vincent, Cassavion y muchos más Para esta explosión de música son cuatro escenarios Habrá juegos, estacionamiento para bicicletas, stands de comida y un nuevo brazalete Con el cual el público podrá obtener múltiples beneficios, sin embargo, no es obligatorio Este brazalete tendrá alternativas para comprar más rápido sus alimentos, bebidas y mercancías Cuenta con un acceso preferencial al estacionamiento del Foro Sol de 10 de la mañana a 15 horas Entrando solo por la puerta 8 y 9 Y también podrán hacer check-in en los distintos tótems y muchas cosas más Así que a vivir el rock a todo lo que da Y para finalizar, la cantante y conductora de la sección infantil de Sabadaso Lore Lore Hace su lanzamiento de su concepto musical Lorelandia En el que lleva al público de todas las edades a una aventura musical Llena de diversión acompañada de 15 personajes muy especiales Actualmente promueve su sencillo El Coleadito Así que ella misma nos platica Hola, que gusto saludarlos y bueno, feliz de escucharte Que ya te enteras de este nuevo material discográfico De cual se desprende este sencillo llamado El Coleadito Fíjate que es un disco que se preparó precisamente para la gente pachanguera Para la gente que le gusta mucho bailar y cantar Son canciones de mucha fiesta Porque fíjate que una de las canciones que surgió fue El Pico Cebolla Que en las redes sociales fue así como algo que nos abrió el mercado Porque veíamos bailarlo a las señoras, a las abuelitas Quiero música que sea fácil de bailar Canciones fáciles de aprender y que sean muy divertidas Entonces eso es lo que te ofrece precisamente Lorelandia Música muy divertida para pachanguear Para divertirse y para reír, que es lo que necesitamos hoy en día Es El Coleadito para acá Es un baile, habla de cómo va el changuito, la gallina Y es para aprenderse los pasos que es El Coleadito para acá El Coleadito para allá El Coleadito para acá Para allá y para acá Para allá y para acá Por cierto, si me permites hoy vamos a estar desde Valle de Bravo El sabadazo a las 7 de la noche Para que no se lo pierdan Qué pueblo tan más bonito Pueblo mágico como le dicen Gracias por permitir ser la voz y llevar nuestra música Que es lo que queremos llegar a muchos hogares Pero sobre todo llegar a muchos corazones Gracias Lore, buen día Besos y guararí guarará Gracias a Pris Gil con esta sección de la cultura, el entretenimiento y los espectáculos Momento de la pausa comercial Regresamos con mucho más Son ya las 9 con 6 Música 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 Gracias.